Buenas tardes, buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión inaugural del curso Poesía y Verdad en Carol Boitigua, que hemos puesto como su título Una Vuelta a las Sencillas Cosas de Siempre. El día de hoy, en esta conferencia inaugural, nos acompañan los profesores Ramón Díaz, Alfred Birbichki y Rocco Butiglione, quienes serán profesores también de este curso. Le comento a nuestra audiencia la dinámica del día de hoy, cada uno de los participantes tendrá 20 minutos para presentar su conferencia preparada para el día de hoy, en la que explicarán y abordarán algunos de los temas generales de la literatura de Carol Boitigua. Posteriormente tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas del público y terminaremos con la presentación del programa, del curso que comenzará en los próximos días de septiembre y con ello finalizaremos la participación. Para comenzar, les presento a nuestro primer panelista del día de hoy, que es el doctor Ramón Díaz Solguín. Un segundo, que no encuentro su semblanza. Aquí está. El doctor Ramón Díaz Solguín estudió la licenciatura en filosofía y universidad popular autónoma del estado de Puebla. Después estudió una maestría en ciencias médicas centrada en la teoría psicoanalítica impartida por la escuela de medicina de la misma universidad. Asimismo, estudió la maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue catedrático de un tiempo completo, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla durante 20 años. En esta institución impartió las cátedras de antropología filosófica para las facultades de pedagogía y ciencias políticas, con argumentos basados en el personalismo cristiano y el realismo fenomenológico. También ha sido profesor en otras instituciones, como el seminario diocesano de Tehuacán y la Universidad Anáhuac. Ha publicado dos libros, Reflexiones Antropológicas, Tres Miradas al Rostro del Hombre e Iniciación a la Filosofía, según el pensamiento de Dietrich von Hildebrandt. En la actualidad se desempeña como investigador de la División de Filosofía del CISAF en el área de Antropología y Educación y tiene a su cargo la revista de filosofía Open Insight, auspiciada por el CISAF. Muchísimas gracias Ramón por aceptar esta invitación y la audiencia es tuya. Gracias José Miguel. Muy buenos días. He titulado mi participación de esta mañana, El misterio de la palabra y el pensamiento, porque de eso me gustaría hablar a continuación, guiado por la experiencia de vida y el talento poético de Karo Huotihua. En el otoño de 1938, un jovencísimo Karo Huotihua, había llegado a los 18 años en el mes de mayo, comenzó los estudios universitarios en la Universidad Jagiellónica con grandes expectativas. A tal efecto, se había trasladado de su natal Vadoviche a la ciudad de Cracovia, donde se encontraba la universidad. En esta aventura lo acompañó su padre Karo, militar retirado del ejército, pues para entonces, de la inicial familia de cinco miembros, quedaban ya solo dos de ellos. La hermana intermedia, cuyo nombre se desconoce, había muerto al poco tiempo de nacer, antes de la llegada de Karo. Emilia, la madre, tenía ocho años de haber fallecido de una insuficiencia renal y una afección cardíaca, cuando Karo tenía apenas nueve años. Edmund, el hermano mayor, médico de profesión, había fallecido por causa de la escarlatina, tras haberla contraído de unos pacientes en la clínica, cuando Karo ya rozaba a los doce años de edad. Hasta donde se sabe, padre e hijo se instalaron en el sótano de un antiguo edificio, ubicado en el número diez de la calle Tiníaca, en el barrio de Devniki, que pertenecía seguramente a la familia de Emilia, pues fue construido muchos años atrás por uno de sus hermanos, y los pisos superiores estaban habitados por dos de las hermanas con sus respectivas familias. Aquel sótano quizá no fuera muy atractivo y cómodo, pues los amigos de Karol le llamaban la catacumba, ya que era oscuro y húmedo, y en invierno demasiado frío. Para ellos dos, sin embargo, era más que suficiente, pues estaban acostumbrados a una vida sencilla, sin grandes pretensiones. Además, tenía salida propia a la calle, lo que les daba cierta independencia de vida, y estaba ubicada a menos de media hora de la universidad caminando. Karol se había matriculado en una carrera un tanto extraña, pero muy afín a sus intereses intelectuales y capacidades personales. decidió estudiar filología polaca. Esto es, la disciplina que estudia la estructura y la evolución de una lengua, desde una perspectiva tanto histórica como literaria, a través del análisis de textos escritos y del habla viva. Durante el primer año de estudio, considerado como propedéutico para continuar con la parte central de la carrera, tomo cursos de etimologías, de fonética, de gramática polacas, de introducción al ruso, de historias sobre las lenguas eslavas, pero también de poesía, de teatro y de novela polacas, con miras a dominar el difícil arte de interpretación de textos literarios. No obstante las exigencias de la carrera, el joven Lolek, como le llamaban cariñosamente sus familiares y amigos cercanos, estaba más que preparado para emprenderla, gracias a su historia de vida. Pues en efecto, como oficial de infantería de un ejército multinacional, el ejército austro-húngaro del imperio de los Habsburgo, su padre hablaba el alemán con la misma fluidez que el polaco y es factible que conociera también el ruso. Como hombre de cierta cultura y de mundo, además de estas lenguas, el padre enseñó a su hijo tanto literatura como historia polacas, en las cuales estaba muy versado, aunque se sabe que era más bien autodidacta. De labios de su padre, Karol conoció la obra de un poeta polaco del siglo XIX que dejaría una profunda huella en él por el resto de su vida. Nos referimos a Ciprian Kamil Norwid. La formación de casa fue completada satisfactoriamente con los estudios de secundaria y de bachillerato, que eran de impronta clásica, pues estaban basados en el latín y el griego, además de las materias de historia y de literatura polacas, junto con una fuerte base de matemáticas. El conocimiento del latín que empezó alrededor de los trece años fue de gran ayuda años más tarde, cuando ya sacerdote escribió su tesis doctoral en teología totalmente en esta lengua, con el título Doctrina de Fide Apu Santus Ioannem Acruche, es decir, la doctrina de la fe en San Juan de la Cruz, durante la estancia que hizo en la Universidad Angélicum de la Universidad de Roma entre 1946 y 1948. Más allá del ámbito familiar y del círculo escolar, acrecentaron su interés por la literatura, el ambiente cultural de su país del primer tercio del siglo XX, deudor del romanticismo que floreciera a mediados del siglo anterior en muchos novelistas, poetas y dramaturgos como Adán Mitkiewicz, Julius Julius Slovaki, Sigmund Krasinski y Enric Sinkiewicz, que exaltaban la grandeza de Polonia a través de la recuperación de los valores que le conferían identidad como nación, así como las actividades específicamente artísticas en las que se involucró de forma muy viva en aquellos años, como los círculos de lectura de poemas entre sus amigos y las puestas en escena tanto dentro como fuera del colegio en teatros muchas veces improvisados, en casas, en iglesias y quizá en alguna bodega. En estas instancias conoció a un dramaturgo mucho mayor que él en edad, pues le llevaba 14 años, que dejará una profunda huella en su manera de entender el teatro, sobre todo en la relación sui generis que hay entre la proclamación de la palabra y el desarrollo de una historia. Nos referimos al dramaturgo Miexis Lau Kotlarschik. Kotlarschik fue, sobre todo, quien abrió a Karol al misterio de las palabras, cultivando en él actitudes de admiración y de respeto por el poderío del lenguaje. Según este dramaturgo, las palabras tienen una consistencia tanto objetiva como subjetiva, pues al mismo tiempo que son aptas para comunicar una idea, son capaces también de suscitar una emoción adecuada a esta idea. El lenguaje, por su parte, puede cobrar vida en la medida en que dos interlocutores propician dentro de sí mismos el clima de intimidad indispensable para hacerse sentir con toda su fuerza. Justamente por ello, los actores que participan en una obra no deben hacer otra cosa que llevar a los espectadores hacia su propia intimidad con miras a sentir y a entender dentro de ella la verdad que se les comunica a través de las palabras. Años más tarde, Kotlarchik bautizará esta forma de hacer y de entender el teatro como teatro de la palabra. En la universidad, por lo mismo, no fue propiamente la literatura lo que atrajo la atención del joven Carol poderosamente, que sin embargo no decayó en él en sus dos expresiones, como teatro y como poesía. Lo que le atrajo fue la materia misma de la literatura o acaso habría que decir mejor su núcleo mismo, su espíritu, su corazón, las palabras con su inherente misterio. Descubrió que las palabras no sólo abren el interior del hombre a la verdad que comunican, sino sobre todo portan el acento, los ecos de otra palabra, dicho esto con mayúsculas. Una palabra que más adelante, tras los estudios de teología, sabrá que se hizo carne para hacerse cercana a los hombres, tanto en sus temores como en sus esperanzas. así lo dice él mismo en las memorias que escribió al cumplirse los 50 años de su ordenación sacerdotal. Me refiero a un bello librito que se titula Don y Misterio. Cito textualmente un pasaje. A propósito de los estudios, deseo subrayar que mi elección de la filología polaca estaba motivada por una clara predisposición hacia la literatura. Sin embargo, ya durante el primer año atrajo mi atención el estudio de la lengua misma. Esto me introdujo en horizontes completamente nuevos, por no decir en el misterio mismo de la palabra. El redescubrir la palabra a través de los estudios literarios y lingüísticos me acercaba al misterio de la palabra, con mayúsculas, de esa palabra a la cual nos referimos cada día en la oración del ángelus. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hasta allí la cita. ¿A qué resultados habría llegado Wojtyla en el estudio de la palabra en su doble dimensión, como develación de una verdad y como manifestación de una presencia? Es difícil saberlo. No por la distancia de los años, que sin embargo son muchos, sino por los acontecimientos que se precipitaron algunos meses después de haber comenzado el segundo año de los estudios universitarios, con la invasión de Polonia por parte del ejército alemán, al poco tiempo de haber empezado la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes cerraron la universidad, suspendieron todas las clases y mandaron a campos de concentración a buena parte de los profesores. Los estudiantes, por su parte, para poner a salvo sus vidas, debieron dedicarse a actividades serviles de todo tipo. Oitigua, por ejemplo, se empleó durante el primer año de la ocupación como recadero en un restaurante, pero al año siguiente, en cambio, se ocupó en una fábrica química como obrero en una cantera. No obstante, catorce años más adelante, dejó un testimonio escrito que se remontan a los tiempos en que emprendió los estudios de filología polaca en la Universidad Jagiellónica y que a un cierto punto demuestra también la pervivencia del mismo interés por la doble dimensión de la palabra, a pesar de los años transcurridos. Se trata de un largo poema que publicó en 1952 en el semanario católico Tigotnik Pousekni, con el seudónimo artístico de Andrew Chavien. El poema consta de cuatro partes de extensión desigual, y salvo la segunda parte escrita en cuartetos más o menos largos, no cuenta con una estructura fija. Está escrito en verso libre, con un lenguaje más bien llano, pero con una gran carga reflexiva que invita a la meditación y a la contemplación de las imágenes que propone. Lleva por título Pensamiento Extraño Espacio El epígrafe que encabeza el poema establece la pauta de interpretación del mismo. Es un pasaje del capítulo 32 del libro del Génesis, donde se narra un enigmático suceso que le ocurrió al patriarca Jacob. Dice el texto sagrado, que Jacob iba al encuentro de su hermano Esaú, acompañado de su familia, sus criados, sus ganados y sus pertenencias, para reconciliarse con él después de tantos años de enemistad por el asunto de la primogenitura. Una noche decidió mandar en avanzada a su esposa a su esposa y a sus once hijos junto con sus criados de confianza y los hizo cruzar el río Yaboc para que siguieran su camino mientras él se quedaba solas en la otra orilla. Mientras la familia se alejaba, vieron a lo lejos que Jacob se liaba con alguien en tremenda lucha. El relato dice que estuvieron peleando hasta el amanecer, pero sin haber un claro ganador de la contienda. Hasta que en un cierto punto el extraño que luchaba contra Jacob le dio un golpe en el fémur que le inmovilizó la pierna para conminarlo a que lo soltara. Jacob se volvió al extraño y le dijo que no lo soltaría hasta que lo bendijera. Entonces se dio este enigmático diálogo entre ambos personajes y cito el texto de la Biblia. ¿Cuál es tu nombre? dijo el extraño. Jacob respondió él. En adelante no te llamarás Jacob sino Israel dijo el extraño porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob preguntó dime por favor tu nombre y dice el extraño ¿para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel pues se dijo he visto a Dios cara a cara y tengo a salvo la vida. Hasta ahí el pasaje del Génesis. Si bien Woytihua habla explícitamente de Jacob en la segunda parte del poema recreando artísticamente la misma escena del libro del Génesis y en la cuarta parte vuelve otra vez sobre el patriarca para hacer una aplicación de su experiencia en los hombres contemporáneos a él le interesaba el relato bíblico más bien por una cuestión simbólica que está desarrollada entre la primera y la tercera parte del poema. Le hizo comprender de alguna manera otras luchas también encarnizadas sin ganadores ni vencidos prolongadas durante mucho tiempo durante el silencio de las noches la lucha que se da entre el hombre y la realidad por un lado y la lucha que tiene lugar entre el hombre y las palabras por el otro a semejanza de Jacob el hombre lucha con figuras misteriosas de fuerzas descomunales busca adentrarse a la realidad en la que vive romper la apariencia de la superficie y pretende enseñorearse de las palabras para que comuniquen la verdad de las cosas a través de sus sonidos ambas luchas revelan la grandeza del hombre pero también sus límites experimenta la resistencia de la realidad ante el pensamiento pero también experimenta la resistencia del pensamiento frente a las palabras pensar es una contienda que transforma al hombre cuando acontece todo es oscuro como la noche más densa pero a su término viene una bendición con la claridad del día el hombre se adentra en esta lucha como jacob pero sale de ella como israel y si no es triunfante si al menos valeroso según el relato bíblico el lugar donde jacob se enfrentó al extraño durante toda la noche se llamó a partir de entonces penuel pues fue allí donde se le mostró la imponencia del rostro divino penuel en hebreo significa rostro de dios según goitigua el espacio donde acontece la lucha del hombre con la realidad y las palabras es el pensamiento en él se revela el espesor de cada cosa su profundidad inmensa inagotable es un lugar sui generis porque es más metafísico que físico es un espacio interior donde el hombre se encuentra consigo mismo y desde donde lee y comprende cuando acontece fuera de él pero al que no está acostumbrado a adentrarse porque lo mantiene fuera de sí el atractivo de las cosas que tocan a la puerta de sus sentidos por esas razones el pensamiento es en el poema de Gautigua un extraño espacio transformarse a través del pensamiento es para el hombre fuente de grandes sufrimientos pero mayor sufrimiento implica para el hombre la ausencia de visión de ahí la importancia de adentrarse de aventurarse a pensar bueno a continuación quisiera leer algunos fragmentos de esta larga poesía de Gautigua para dar contenido concreto a cada una de las afirmaciones presentadas en esta prolija exposición nos ayudarán a comprender la profundidad de las ideas del artista pero también a entrever la belleza de sus palabras no puedo leerla toda porque mi participación de esta mañana ya se ha extendido más de lo que aconseja la prudencia pero además porque se trata tan sólo de una presentación introductoria de un curso que se desarrollará por varios meses sólo una aprehensión me detiene un poco la poesía original de Woytigua está escrita en polaco y yo desconozco los rudimentos de esta lengua y aunque he tenido ante mis ojos dos versiones en español una en inglés y otra en italiano veo con cierto desencanto que cada una dice cosas diferentes en puntos específicos esto hace que nuestra comprensión del poema tan sólo sea aproximada el primer fragmento que leo es donde Woytigua retoma a su manera el suceso de Jacob se trata del fragmento que compone por entero la segunda parte del poema y que lleva por título el nombre del patriarca digo a continuación Jacob se aleja lentamente conoce la fuerza del agua y las frágiles patas de las ovejas que guiaba desde lejos frente al arroyo donde se detuvo con el rebaño buscó en vano un lugar donde pudieran cruzar él Jacob el pastor frente a las fuerzas de la tierra no se sentía extraño estaba tan enraizado en ellas que una roca de silenciosa sabiduría se erguía ante él sin saberlo acompañando sus pensamientos carentes de palabras de repente cuando la noche apagó poco a poco los ojos de las ovejas y de los camellos de los hijos y de las esposas Jacob con su roca de sabiduría se quedó completamente solo pero sintió que alguien lo rodeaba y no pudo moverse ese alguien entró hasta el fondo de su conciencia de manera semejante aunque distinta a un niño a una oveja un utensilio no lo aplastó ni lo derribó solo lo envolvió de modo que lo hizo temblar un poco poniendo a descubierto su agitación interior Jacob temblaba frente a él porque la realidad nunca se abrió ante él tan repentinamente se inclinó bajo su peso para ayudar a sus pensamientos a encontrar el equilibrio más sencillo hasta ahí el fragmento de la segunda parte y ahora leo el pasaje de la primera parte del poema donde Goitigua habla del enfrentamiento del pensamiento con las palabras cuando el hombre experimenta la dificultad para encontrar la palabra precisa que contenga la riqueza del pensamiento dice a veces en una conversación topamos con la verdad para la cual faltan las palabras falta el gesto y el signo al mismo tiempo sentimos que ninguna palabra gesto o signo sabría abarcar la imagen completa en la que debemos entrar solos y luchar como Jacob no solo luchar con la imagen que debe levantarse en nuestros pensamientos con la semejanza de todas las cosas que componen al hombre interiormente conseguirá nuestros actos abrazar todas las verdades profundas en las que debemos pensar hasta ahí este fragmento y en la segunda y tercera sección de esta primera parte del poema Wotigua aborda otra dificultad que experimenta el hombre con relación al pensamiento cuando los múltiples asuntos del mundo lo atrapan tanto y lo seducen con sus logros inmediatos que ya no hay espacio para el pensamiento en esa esfera se vive siempre a prisa y se vuelve como el contorno de toda la existencia pero el poeta no es pesimista y sabe que el hombre puede resurgir en medio de este clima a través de un trabajo interior no exento de sufrimiento como Jacob a la mitad del desierto guiado por lo único que puede salvarlo el dolor por la falta de visión y dicen esos pasajes el poeta apliquemos todo esto al hombre aunque no es fácil de hacer cuando este mundo extraño y profundo se cruza con su mirada cuando bajo sus dedos tiembla el pulso fatigoso todo esto no se vuelve para ti en una prueba ocular de que bajo su peso cansado las calles pasan demasiado a prisa en estas calles sin embargo ha encontrado su ritmo propio que continuamente lo atrapa distrayéndolo del trabajo más profundo revela la mitad pero la otra mitad queda en la sombra más no digas que esto lo aparta como la línea del horizonte de su propia grandeza encerrado en estrechos días este ritmo lo envuelve por completo como si fuese su contorno más ancho no podrás quitárselo pues está demasiado arraigado en él cuando dices que siempre se sufre por una transformación fundamental y que el hombre por fin despertará en su interior de sus trabajos más duros cuánta razón tienes y sin embargo yo creo que el hombre sufre ante todo por la falta de visión si sufre por la falta de visión entonces debe abrirse paso a través de los signos hasta lo que gravita dentro y madura como fruto en la palabra fue este el peso que sintió Jacob cuando las estrellas cayeron sobre él cansadas como los ojos de sus ovejas hasta ahí el fragmento y leo a continuación la parte final del poema que lleva por título a los compañeros de camino está escrita en forma de exhortación para las generaciones futuras tal vez que se lanzan a la aventura de pensar la realidad que les corresponde vivir por sí mismas y que pueden encontrar en Jacob una inspiración para su misión siempre y cuando estén dispuestas a correr el riesgo y a cumplir con todas sus exigencias y dice en esta parte conclusiva del poema Wotihu si buscas el lugar donde Jacob luchó no vayas hasta las tierras de Arabia no busques en los mapas el río encontrarás los rastros mucho más cerca sólo deja que las luces de los objetos aparezcan en la perspectiva de tus pensamientos cada vez más cercanas al pensamiento en forma más y más sencillas entonces la imagen no se desvanecerá sino tendrá peso prepárate para llevar ese peso dentro de ti para transformarte en ese contenido para el cual son propicios el silencio y la soledad esa soledad posible para el hombre pues ni siquiera la muerte puede arrancarnos de ella los últimos versos los últimos cuatro versos del poema se enuncian con un dejo de esperanza la esperanza de que los actos del pensamiento no necesiten más de símbolos y signos para aprender la verdad completa de las cosas dice Woutiwa ahora nuestros días están llenos de actos sencillos en los que la interioridad del acto queda ofuscada por el gesto inseparable sin embargo estamos seguros que un día se desvanecerá este gesto y quedará de nuestros actos tan sólo lo esencial bueno pues hasta aquí el poema de Cargo Woutiwa y hasta aquí también mi participación de esta mañana les agradezco su presencia en este panel introductorio y su paciencia muchas gracias muchas gracias a ti Ramón a continuación el profesor Alfred Biravitsky dará su participación él hará su participación en inglés o en italiano que prefiere por si italiano si el profesor será una lengua latina así no me alentano mucho de la lengua española que sólo puedo seguir pero no soy capaz de hablar perfecto entonces el profesor Alfred Biravitsky dará su conferencia en italiano además le pediríamos doctor Biravitsky padre si pudiera hablar un poco más lento para que los hispanohablantes puedan entender mejor el italiano leo brevemente su semblanza el doctor Alfred Biravitsky estudió teología en la facultad de teología de la universidad católica de lublin en los años 1976 1982 fue ordenado sacerdote en 1982 estudió filosofía en la facultad de filosofía de la universidad católica de lublin entre 1983 y 1986 entre el año 86 y el año 91 continuó sus estudios de filosofía en el curso de doctorado de la academia internacional de filosofía de lichtenstein donde obtuvo su doctorado en 1991 con la disertación fundamentos personalistas del principio de no violencia en 2005 publicó su tesis de habilitación filosofía y totalitarismo de interpretación de augusto del noche de la crisis de la modernidad desde 1992 ha elaborado en la universidad católica de lublin ha sido conferencista en muchas universidades de prestigio entre ellas la pontificia universidad lateranense en roma la universidad de parma y la universidad de sasari en italia así como la universidad católica de chile san thomas university en estados unidos y aquí en el centro de investigación social avanzada cisa en el año 1996 97 recibió una beca de la universidad católica del sacro cuore de milán y de la pontificia universidad lateranense de roma e inició la primera publicación al polaco de la obra de antonio rosmini principios de ética alfred bierwitsky también es miembro del instituto ignasi jan paderewski desde 1996 es miembro de la asociación de escritores polacos y de la sociedad polaca de maestros también participó activamente en el trabajo del código ético docente y es miembro de la sociedad científica de la universidad católica de lublin del comité del episcopado de polonia para el diálogo con el judaísmo y es miembro del consejo del programa fundación para el servicio de la república de polonia asimismo también se destaca como poeta es autor de 11 libros de poesía entre ellos destaca el libro kogutsakilei el gallo de aquilea publicado en 1999 por el que recibió los premios ana kamienzka y josef shekhovich ha publicado más de 200 artículos científicos es autor de 8 libros editor de 5 y coeditor de otros 2 muchísimas gracias doctor viervichki por haber aceptado esta invitación al cizab en esta conferencia inaugural en la cual pretendemos hacerle un humilde homenaje a carol boitigua explorando su faceta literaria que suele ser desconocida adelante la audiencia suya Buenasera a tutti y me lo agradezco molto di rivenire a cizab non direttamente ma in una maniera indiretta attraverso l'internet y me lo agradezco anche a questo argomento di cui si tratta verdad y poesia o poesia y verdad mi sembra que questo era il titolo di una poesia del famosissimo poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe del 800 Dichtung und Wahrheit poesia e verità lo stesso Goethe dice anche se uno vuole capire il poeta deve recarsi al suo paese e io considero anche questo spazio che mi è offerto come un'opportunità di venire al paese del poeta ma che cosa è il paese del poeta ovviamente è un paese in cui è nato in cui ha vissuto in cui ha scritto le sue opere ma anche il suo paese è la sua lingua è la tradizione letteraria a cui appartiene e a cui contribuisce e perciò vorrei soffermarmi un attimo sulla tradizione letteraria a cui appartiene Wojtyla in altre parole possiamo chiederci quali sono i maestri del poeta Karol Wojtyla sì ci sono diversi maestri già citati da Ramon Dias soprattutto i grandi poeti polaci del ottocento come Mickiewicz Słowacki Krachiński soprattutto Norwid Cyprian Kamil Norwid possiamo dire che loro sono i maestri di Karol Wojtyla ma cosa attinge Wojtyla nelle poesie di questi grandi poeti dell'epoca di romanticismo soprattutto io direi il problema della libertà della sovranità della nazione già essendo il papa ha pronunciato Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II ha pronunciato un discorso a Parigi alla sede dell'UNESCO dove ha pronunciato questa idea che la sovranità delle nazioni è la sovranità nella cultura e questo è un tema centrale della letteratura polaca dell'Ottocento e in un suo modo Karol Wojtyla essendo il poeta lo continua ma questi sono gli autori polacchi ma io sono convinto che Karol Wojtyla come poeta è nato nella sua profondità spirituale grazie ad un incontro con le opere di San Giovanni della Croce San Juan della Cruz bisogna ricordare che la conoscenza di queste opere del mistico spagnolo del Cinquecento è dovuta ad un incontro con un uomo laico è un uomo semplice era un sarto di Cracovia Jan Tiranovski che ha incolagiato il giovane Karol Wojtyla un ragazzo di 18 anni di leggere le opere di San Giovanni della Croce e quando si legge le prime pubblicate oltre non pubblicate poesie di Karol Wojtyla questa ispirazione di San Giovanni della Croce è molto evidente cosa ha trovato il giovane Wojtyla in San Giovanni della Croce ovviamente ha trovato un grande mistico ma ha trovato anche un grande poeta che era capace di esprimere la vita interiore dell'uomo e questa è anche la scoperta della eccezionalità dell'uomo tra le altre creature questa eccezionalità consiste nell'interiorità ma interiorità non è la solitudine è relazione ad un altro è una relazione con assoluto è una ricerca dell'assoluto è anche la notte oscura ma anche ritrovamento dell'amore quindi quando pensiamo a Karol Wojtyla come filosofo lo mettiamo tra i personalisti ma bisogna vedere che il suo personalismo non inizia dai libri il suo personalismo inizia dalle esperienze e leggendo il San Giovanni della Croce ha trovato la sua propria esperienza possiamo dire anche che questa esperienza che questa lettura li ha aiutato di ritrovare la sua esperienza ancora non riflettuta e di approfondirla attraverso la riflessione e attraverso la creazione poetica e le prime poesie quelle degli anni 40 degli anni 50 sono molto ispirate anche nella forma letteraria da San Giovanni della Croce e questo è molto interessante Karol Wojtyla era così capace di integrare diverse tradizioni come quella del romanticismo polacco o della poesia nazionale polaca dell'Ottocento con quella poesia mistica e esistenziale di San Giovanni della Croce recentemente mi pare due anni fa è stato pubblicato un volume forse ancora non conosciuto al pubblico fuori di Polonia ci bisognerebbe di produrre le traduzioni di questo volume perché è il volume delle opere giovanili delle opere poetiche giovanili di Karol Wojtyla lui ha sognato di pubblicare il primo suo libro poetico nell'anno 1839 e come sapete il primo settembre 1939 scoppiò la seconda guerra polaca la seconda guerra mondiale il giovane studente dell'università Iagelonica è costretto di condurre la vita clandestina la vita intellettuale la vita culturale la vita anche religiosa tutto è sceso nella vita non ufficiale nella Polonia occupata dai nazisti e così il suo progetto di pubblicare il primo libro questo è sempre il sogno di un giovane poeta e questo è anche il segno della maturità culturale e così in questo momento è decisivo anche per il futuro sviluppo del poeta e lui ha intitolato questo libro il salterio rinascimentale è molto è una veramente grande ventura intellettuale di leggere questo libro è veramente già maturo ma in lui io ho trovato una caratteristica io direi un constance del modo di guardare le cose da Carol Vojtyla e Giovanni Paolo II quale è questo modo è modo di integrare nel suo linguaggio filosofico per esempio nella persona è atto dice che bisogna integrare la tradizione della filosofia classica in in special moda il tomismo con la filosofia moderna in special moda con la filosofia del soggetto e usa la parola polaca scalenie scalenie vuol dire integrazione e io sono stato molto stupito che c'è una poesia in questo ciclo poetico delle poesie dei tardi anni trenta del secolo scorso intitolata Salenie questo mostra anche come certe categorie e certe categorie e visioni allo stesso tempo accompagnano il pensiero di Karol Wojtyla sin dall'inizio e lui sempre cerca di approfondire le intuizioni iniziali poi cosa mi è stupito ancora in questo ciclo è un ciclo dei sonetti si vede che lui ha già avuto un'esperienza del teatro perché queste sono le poesie liriche che fanno uso della forma del soneto ma hanno anche un fondo teatrale lui mette l'azione di queste poesie sul cortile del castello di di babel e questo castello è il stilo del rinascimento polacco quindi qui si vede quando vuole come un maestro del teatro sintetizzare le arti l'architettura con la parola ma su questo cortile si svolge tutto il dramma dello spirito occidentale e il cortile di vavel è insieme una cattedrale medioevale è anche una acropoli quindi la cultura greca è anche un golgota ma anche si sente la voce da un minaretto quindi si vede che quando se questa poesia fosse scritta diciamo due mesi fa questo sarebbe un paesaggio di Europa di oggi ma Karol Vojtyla ha potuto sintetizzare nella sua visione delle tradizioni diverse forme e così il vavel si trasforma in diversi il vavel è il nome del castello si trasforma in diversi luoghi e così io trovo proprio nelle sue poesie giovani non destinati dall'autore dopo quando quando Elie maturò alla pubblicazione ma adesso quando abbiamo da fare con un poeta classico con un filosofo classico con il santo della chiesa dobbiamo pubblicare tutto e questo non è solo per una curiosità diciamo dei ricercatori questo certamente entra anche ma non è il motivo principale il motivo principale della pubblicazione è di capire come nasceva il poeta Karol Wojtyla e questo è molto importante è molto importante di notare che dall'inizio nelle sue poesie c'è il problema di esprimere le diverse esperienze in una visione unitaria in una visione ampia in un dialogo ma qui ci sono ancora di aggiungere due cose perché in questo ciclo della poeta delle prime poesie di Karol Wojtyla troviamo come protagonista il re Davide e il re Davide ovviamente è un poeta è il poeta il quale ha fatto i salmi ma il Davide appare in una presentazione slava è chiamato il Davide slavo qui si vede anche una molto diffusa negli anni trenta in Polonia un eco della discussione sullo spirito slavo e si diceva molti scienziati a questa epoca si occupavano con con l'unità e diversità delle lingue slave e infatti da un giovane studente ha studiato le lingue slave ma molti sono arrivati a una tesi diciamo filosofica si potrebbe dire filosofica la tesi della filosofia della storia cosa distingue lo spirito slavo è un spirito comunitario è un spirito del popolo che non esclude ma include lo spirito non esclusivo ma inclusivo questo corrisponde anche con la più decisiva esperienza dei polacchi nel millennio della nostra storia questo era l'unione tra polonia e lituania grazie a cui si è creato un stato multiculturale lo stato in cui hanno vissuto i polacchi cattolici poi russi ortodossi gli ebrei quindi e Voitiwa proprio già in questa giovane poesia cerca di esprimere questo spirito ma qui incontra un maestro questo è maestro è Jan Kohanowski Jan Kohanowski oltre le sue poesie originali che sono molto valorizzate di grande valore letterario e proprio con Kohanowski inizia la letteratura polaca in lingua polaca è un poeta di cinquecento un poeta del rinascimento polaco Jan Kohanowski ha tradotto il salterio nella lingua polaca e così anche Karol Voitiwa entra in dialogo con Jan Kohanowski cioè con gli inizi della letteratura polaca ma in questo ciclo entra con la letteratura moderna la letteratura della avanguardia polaca dell'anni trenta già da un poeta maturo riconosciuto ha dato una definizione dell'avanguardia l'avanguardia è la ricerca della forma ampia così ampia che può rispondere al mistero della tutta realtà questa non è una ovvia definizione dell'avanguardia ma nell'avanguardia polaca degli anni trenta soprattutto in Miłosz ma poi anche in Cechovic era un grande poeta della mia città di Lublino Józef Cechovic che è stato che è morto proprio nei primi giorni della seconda guerra mondiale durante il bombardamento di Lublino il 9 settembre trentanove ma il poeta che ha molto influenzato la letteratura polaca del novecento ma proprio quando pensiamo a Miłosz e pensiamo a Cechovic vediamo che loro cercano tale forma letteraria che può unificare l'aspetto lirico e l'aspetto intellettuale della letteratura polaca della letteratura contemporanea e così si vede che Giovanni Wojtyla questo era molto familiare con questo fermento nella recentesima letteratura e poesia polaca degli anni immediatamente della seconda guerra mondiale e anche il suo proprio progetto ha messo proprio in questo contesto quindi quando pensiamo al paese del poeta dobbiamo anche pensare al contesto in cui nasce l'opera del poeta e così possiamo dire che in Wojtyla c'è il contesto della tradizione ma anche il contesto della poesia contemporanea ai suoi primi prodotti letterari questo ovviamente possiamo leggere in un modo critico leggendo queste poesie ma anche ci aiutano di capire questo le sue lettere scritte al suo maestro del teatro Mieczysław Kotlarczyk già citato dal profesore Ramon Dias Wojtyla si è transferito da Wadowice a Kraków invece Kotlarczyk è rimasto ancora in Wadowice Wojtyla li manda il scritto del suo libro non pubblicato a Wadowice con una lettera e questa lettera è importantissima perché è unica lettera in cui possiamo capire i quali autori leggeva Wojtyla negli anni trenta oltre questi autori del novecento leggeva tutti autori delle prime tre dekadi del novecento li autori contemporanei el anche fa le osservazioni critiche è consapevole del suo posto originale nella letteratura polaca originale ma allo stesso tempo in dialogo con questa letteratura dei primi decenni del novecento quindi ritengo che questa pubblicazione fatta dalla casa editrice di Znach delle poesie inedite giovani le anche lettere a kotlarci che agli alti amici mettono la luce ai inizi letterali di Karol Vojtyła io vorrei concludere con una brillante osservazione di Giovanni Reale è già scomparso il grande filosofo italiano ha pubblicato tutte le opere letterarie e filosofica anche teologica di Karol Vojtyła ma oltre di questo ha pubblicato in un libro con il titolo Il pellegrino dell'assoluto e considera Karol Vojtyła come un uomo eccezionale nei nostri tempi il quale sempre andava verso assoluto ma si muoveva sulle tre vie la via della ragione cioè la via della filosofia la via della fede cioè la via della teologia ma queste due vie si incontrano sulla terza via e la via dell'arte e la via della poesia grazie grazie mille per la sua partecipazione padre Alfred è un grande onore per SISAF che tu abbia accettato quest'invito ci vediamo al corso dio di di benedica san giovanni paolo secondo interceda per noi a continuazione para finalizar con esta sesione de ponencias il profesor Rocco Butiglione nos darà su presentación al respecto leeré brevemente la semblanza del profesor Butiglione es un filósofo y político italiano nacido en Gallipoli Italia en 1948 es discípulo directo de Monseñor Luigi Usani de Augusto del Noche y de Carol Boitigua Butiglione estudió derecho en las universidades de Turín y Roma donde en 1970 se licenció por una tesis en historia de las doctrinas políticas desde el inicio de su carrera ha compartido la experiencia del movimiento de comunión y liberación fundado por Monseñor Luigi Usani entre 1972 y el 78 estudió en el extranjero y enseñó en las universidades de Roma y Urbino a partir del año 78 sus intereses comenzaron a expandirse hacia la cultura polaca y el personalismo filosófico de la escuela de Lublin especialmente el de Carol Boitigua en este periodo Butiglione escribió muchos artículos aclarando las distinciones entre el marxismo y la doctrina cristiana actualmente es profesor investigador del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada España y es miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales entre sus obras se destacan La crisis de la morale de 1991 Luomo en la familia también de 1991 y el problema político de Icatolici doctrina sociale modernita de 1993 y Icatolici liberali en el actual contexto político de 2007 muchísimas gracias profesor Butiglione por haber aceptado esta invitación adelante doctor tiene apagada su cámara y su micrófono ahora estamos listo muchas gracias para esta invitación Jorge Miguel es muy raro escuchar dos ponencias que tan profundamente entran en el pensamiento de Karol Wojtyla de Alfred Wyspitzki yo lo esperaba porque lo conozco bien Alfred entre otras cosas es el profesor que tiene la la enseñanza de ética a la Universidad de Lublin que fue hace tiempo la de Karol Wojtyla y es el editor de muchas obras de Wojtyla de las obras aún no publicadas de las obras juveniles por ejemplo que abro ahora que puedo agregar muy poco puedo intentar profundizar algunas cosas que ya aparecieron la primera la dijo Ramón Díaz es el tema del lenguaje hay una obra muy importante de la literatura polaca de Miskiewicz que es el Konrad Wallenrod es una historia interesante en el Konrad Wallenrod hay la historia de un joven un guerrero caballero muy importante del orden teutónico que son un orden religioso alemán que intenta convertir a los lituanos con el fierro con el fuego matando la gente y este guerrero que es uno de los más brillantes de los caballeros teutónicos un día un día han saqueado la tierra de los lituanos tomaron prisioneros y en el campamiento llega un un hombre viejo y para el descanso le piden que cante él es un cantor un cantor mituano y él canta y este guerrero mientras escucha este canto en una lengua que los alemanes no entienden porque es lituano improvisamente se da cuenta que él entiende esta lengua y el cantor canta la historia de los reyes lituanos como los caballeros teutónicos los traicionaron y lo mataron y él se da y habla también del último hijo que se perdió de estos reyes lituanos y él se da cuenta que él es el hijo él es el hijo perdido y la historia continúa pero no nos interesa más lo que nos interesa es el tema que hay una lengua que uno no conoce y pero conoce escuchando la fuerza de la palabra hay una memoria que se activa a lo interior de la persona y eso en la reflexión sucesiva de algunos autores polacos y no solo polacos fue tomado como un modelo el lenguaje tiene una dimensión exterior que es la dimensión de la comunicación funcional hablamos porque pedimos cosas de otros porque intentamos imponer nuestra voluntad a otros y pero el lenguaje tiene también otra dimensión una dimensión interior el lenguaje puede despertar en el hombre la memoria de una otra historia que no es la historia de los lituanos es la historia del hombre es mi propia historia cuando tengo la capacidad de escuchar al lenguaje en su verdad estoy reconducido a lo interior de mí mismo es un tema muy agustiniano en teipsum redi in interiore homine habitat veritas regresa en ti mismo en la interioridad está la verdad cada hombre tiene esta verdad y esta verdad está presente en la confusión de sentimientos que no encuentran palabras para decirse en la confusión de pulsiones deseos esperanzas que se sobreponen uno a otro y que son reglados para la que Heidegger llama el man sagt se dice no lo que yo soy no lo que yo pienso auténticamente sino lo que se dice en general las palabras que se quedaron en mi cabeza pero no son la expresión de mi corazón la palabra auténtica despierta en el hombre el conocimiento del corazón por eso es necesario poner entre paréntesis el se dice la palabra exterior para escuchar la palabra interior y la tarea de la poesía es exactamente esa reconducir el hombre a ver la realidad de las cosas no así como se presentan como objetos que se compran y se venden en la dimensión exterior del mercado sino en la dimensión interior del encuentro del hombre con los otros hombres y con las cosas la poesía por eso es un arte difícil porque tiene que ver con la verdad que es lo que yo siento que es lo que yo soy auténticamente como la verdad puede dar un orden un sentido a todas las pulsiones diferentes que habitan en mi en mi cabeza el extraño espacio del pensamiento ¿cuál es la palabra que ordena toda la realidad? En primer lugar es la palabra del poeta que reflexiona sobre sí mismo cuando Ramón Díaz hablaba en el trasfundo estaba una poesía de Voitiva una de las primeras que que se conocen ahora pido a la profesora Luis Pinsky de perdonarme porque yo no conozco la última edición de las poesías juveniles es probable que hay otras antes de esa pero esa es una de las primeras es una poesía para su madre muerta estaba escrito sobre tu tumba blanca los flores blancos de la vida es la primera gran detención el joven Voitiva ordena las emociones suas individuales personales en la relación con la madre la madre murió y él vive y la vida sigue continuando y en la vida que sigue continuando la madre sigue continuando viviendo en él los que murieron viven en nosotros los que hemos amado viven en nosotros y este amor es un primero principio ordenador de nuestra experiencia humana de nuestra vida el poeta es uno que encuentra esta verdad pero esta no es la verdad es el esfuerzo de objetificación de la realidad de la realidad interior que no consideramos que está como no conocida en nosotros este esfuerzo de organización de visión tiene una primera etapa que es una etapa meramente individual y pero la madre el padre la madre y el padre nos conectan con una historia que viene antes de ellos y tenemos que integrar esta historia el tema de la saleñe la integración tenemos que integrar esta es nuestra historia individual en la historia de la comunidad más grande en que participamos la madre también ha tenido una madre y la madre de la madre ha tenido otra madre entramos en el tema de la nación la nación que es la cultura que se expresa a través pero por el medio de la lengua en la lengua está contenida una verdad sobre el hombre que es incorporada en la historia de la nación ver el mundo hablando polaco no es lo mismo que ver el mundo hablando español o ver el mundo hablando alemán porque en la lengua se condensa la experiencia de la nación la manera en que la nación los antepasados han vivido las cosas y cada lengua tiene un retículo de resonancias que conectan la realidad la misma realidad pero de una manera diferente es una historia y se habló del rey David el David eslavo hay la historia de la manera en que Israel vivió su encuentro con la verdad y hay la manera en que los polacos vivieron este encuentro y hay una encarnación en la historia de la nación de la verdad del hombre una encarnación particular así tenemos un primer nivel de objetificación entender lo que he vivido yo personalmente un segundo nivel es integrar lo que yo he vivido personalmente en una realidad más grande que es la realidad del pueblo eso puede llevarnos a un nacionalismo relativista cada pueblo tiene su verdad y eso es un peligro que hay en la historia polaca hay por un lado la justa consideración de la singularidad polaca pero también hay la exageración de esta identificación así que esta historia se hace la única historia del mundo o paradigmática de toda la historia del mundo es el tema de la Polonia como Cristo de las naciones la verdad de Dios se encarna en la historia polaca eso es cierto pero no es toda la verdad hay otro nivel de objetificación no simplemente lo de la lengua la participación en la vida sí la lengua expresa la verdad del hombre hay en alguna manera una revelación de Dios en la lengua y pero esa no es la última revelación es necesaria una crisis dramática un nivel de objetificación más allá y es el tema de San Juan de la Cruz hay una una frase de San Juan que me parece que dice mucho San Juan pero también el San Juan de Karol Boitiba no es posible ser poseídos por la presencia de Dios por la verdad de Dios si antes uno no se despoja no se aleja de todos los amores particulares hay un nivel de solitud frente a Dios en esta solitud frente a Dios uno no se pierde sino que llega al nivel más profundo de lo que él es y esa es la lucha con yo pienso es una lectura posible del pensamiento extraño espacio la lucha de Jacob con el ángel estar enfrente de la verdad de Dios y pero cuestionar con Dios pedir a Dios que reconozca la verdad de la estima de mi pueblo el sufrimiento de mi pueblo y la verdad de mi vida del sufrimiento de mi vida reconocer a Dios pedirle su bendición y al mismo tiempo estar frente a él con una pregunta que no termina que sigue continuando la pregunta que yo pueda encontrar en el camino de mi vida no solo metafísicamente en la profundidad última de mi existencia sino en la existencia no solo en la existencia sino en la existencia de la vida la verdad que él es el tema de la oración el reconocimiento de una herida que es el resultado del encuentro con Dios y la oración frente a Dios que se cumpla en mi camino en mi destino la verdad que él me ha prometido Jacob es el portador de la promesa de Dios de la tierra nueva de la de la tierra prometida así hay este ulterior nivel que permite una integración más grande el camino de las diferentes naciones converge se encuentra en en este nivel más profundo y de ahí inicia nuevamente una historia se ha hablado del tema de la vanguardia es muy importante porque nosotros somos un poco acostumbrados en en el occidente a pensar a Polonia como a un país que tiene una cultura fuertemente católica sin escisuras sin problemas y eso no es cierto Cracovia era una de las capitales del imperio austro-hongarico una capital un poco los hausburgo no la amaban mucho por causa de las rebeliones que había tenido pero es una de las capitales intelectuales y culturales del imperio austro-hongarico que vive en el final del siglo XIX al inicio del siglo XX la experiencia dramática del deshacerse de un mundo una especie de descreación todos los valores sobre los cuales estaba basada la sociedad se se hunden y que que es lo que se queda nada el pensamiento de la nada es el pensamiento de la crisis hoy tiwa la vanguardia polaca vive profundamente esta experiencia de la crisis la crisis radical en que todas las certezas del pasado se hunden y el hombre se queda totalmente solo hay un poeta Jan Lejon que escribió algunos versos que yo aprendí de Boitivo él dice no hay ni tierra ni cielo no hay ni paraíso ni infierno está solo Beatrice y exactamente Beatrice no está Beatrice es la que conduce el hombre a Dios es el punto de encuentro entre el humano y el divino lo humano y lo divino y exactamente este punto se ha perdido en la vanguardia hay esta experiencia de la nada pero en algunos de los poetas de la vanguardia el mismo el mismo Niewersh pero yo pienso también Herbert y otros hay el inicio de una cosa diferente si toda certeza sea perdida se puede reiniciar y el reinicio es el encuentro del hombre con el hombre en la verdad en el encuentro del hombre con el hombre en la verdad la antica certeza las metafísicas que se hundieron todo lo que se perdió inicia nuevamente hay un nuevo camino que puede reintegrar toda la historia del pasado puede reintegrar nuevamente los diferentes niveles en eso la poesía no es algo fuera de la realidad la poesía es la lo que nos lleva nuevamente a encontrar la realidad y la realidad que se encuentra es una realidad dialógica una realidad que vive en la relación de la persona con la persona el encuentro con el otro es el lugar en que reinicia este camino y en este camino se recupera la totalidad del pasado pienso ahora a la experiencia del teatro de la palabra el teatro de la palabra es una tentativa de recuperar esta fuerza de la palabra que es también una grande fuerza integradora en el teatro de la palabra Moitiva es un actor es importante ser actores porque ser actor significa entrar en la vida de un otro puede ser que sea un otro imaginario pero es un otro en que un grande poeta ha concretizado un aspecto un rasgo de la experiencia humana ser actor significa ser amleto o ser el conte Hendrik protagonista de la non divina comedia de Glesinstein ser actor significa entrar en la vida de un otro y entender sus razones cada hombre tiene sus razones cada hombre tiene su camino aunque sea un hombre que hace cosas malas uno de los personajes que Moitiva interpretó fue el rey Boleslau el que mató al santo obispo Stanislau y él también tiene sus razones pero el teatro de la palabra nos ayuda a ver sus razones y pero a juzgar sus razones en la luz de la verdad los actores tienen naturalmente el peligro del relativismo y los que no son actores tienen el peligro de juzgar la vida del otro sin entenderla ser actor en la tradición del teatro de la palabra significa revivir en la luz de la verdad hay una historia que contó una una compañera de Moitiva en la experiencia del teatro de la palabra habla exactamente de cuando Moitiva tomó el personaje de Boleslau y la primera representación fue un gran éxito y Moitiva habló con fuerza con pasión con decisión diciendo las razones del rey contra este maldito obispo que no quiere obedecer y no entiende la grande tarea histórica que yo tengo que yo soy y todos fue un gran éxito después de un poco de tiempo repitieron la representación eran representaciones clandestinas porque los nazistas querían destruir totalmente la cultura polaca así la organización y la participación en estas representaciones clandestinas era algo que podía significar el envío a Auschwitz y la segunda vez Moitiva habló de una manera muy diferente y no fue un éxito para nada habló lleno de temblor de preocupación y los amigos después le dijeron ¿por qué has cambiado tan fuertemente tu estilo de recitación? y él contestó vosotros no entendéis esa no es una afirmación de sí esa es una confesión el reconocimiento frente a la verdad de la vanidad de mi de mi de mi intuición subjetiva es releer la intuición subjetiva a la luz de la verdad objetiva después de dos semanas Moitiva entró en el seminario de Cracovia porque ser cura es un poco ser un actor es entrar en la vida de los hombres y pero ayudarlos a ver esta vida en la luz de la verdad eso lo reencontramos en dos poemas de Boitiva uno es un poema que escribió para el concilio ecuménico Vaticano II es la iglesia la iglesia es la basílica de San Pedro en el poema y Pedro la iglesia es el pavimento sobre los cuales los hombres caminan hacia su destino lo que permite que se desarrolle cada destino humano y que cada destino humano al final converga frente a la cruz de Cristo la otra es la botella creo que tenemos problemas con la conexión del profesor Bottiglione esperemos Listo Rocco todo en orden ahora todo en orden en este poema Boitiva nos presenta la historia de dos parejas Andrea y Teresa y Stefano la botella de Loreficz en italiano si pero en castellano como es la botella de Loreficz nadzclepen jubilera en polaco pero me falta la palabra castellana y hay esta historia dos parejas que viven la experiencia del amor conyugal y en esta experiencia vivida a lo interior de la experiencia del pueblo polaco de la guerra etc tienen hijos y la experiencia de los padres está contenida en la experiencia de los hijos y los hijos purifican la experiencia de los padres y de alguna manera salvan a los padres que no consiguieron vivir plenamente la verdad de su experiencia y hay un punto en que hay Ana una de las mujeres que piensa que su matrimonio no tiene más sentido que Estefano no la ama y que ella no ama más a Estefano y busca un otro hombre y aquí entra el personaje fundamental de la de esta historia que es Adán Adán es ¿quién es Adán? en un cierto sentido yo pienso Adán es el cura es el hombre que no tiene un amor suyo para poder vivir el amor de los otros y ayudarlos a vivir en la verdad y Ana habla de sus pensamientos las ideas que tiene de sus sentimientos y Adán le dice pero los sentimientos ¿dónde tienen que estar los pensamientos? y le dice Adán cerca de la verdad hay que aprender a ver nuestra experiencia subjetiva en la luz de la verdad en la luz de la verdad objetiva encontramos el sentido más profundo también de nuestra subjetividad encontramos lo que nosotros somos una otra veo que hacemos un poco más allá con el tiempo solo una palabra sobre una otra obra poética muy importante de Boitiba que es la irradiación de la paternidad aquí al centro está no la relación entre el hombre y la mujer en que se descubre el inicio de un pueblo nuevo de una nueva posibilidad de vida sino la relación entre el padre y el hijo y al centro está en un cierto sentido podemos decir la rebelión del adolescente que quiere tener una identidad propia y quiere afirmar que el mundo pertenece a él quiere poder utilizar la palabra mío pero podemos leerla también en otro nivel de profundidad es el hombre moderno que quiere no tener padre el ateísmo moderno fundamentalmente es el deseo de no tener padre hay una poema de Goethe que por supuesto conocía Prometheus en que Prometheus quiere construir un mundo nuevo sin Dios pero eso no es posible nada puede ser mío si no reconozco que lo recibo de ti porque yo me recibo de ti esta experiencia creatural es la experiencia que funda contemporáneamente la hermanidad de todos los hombres hay dos modalidades para estar en el mundo lo dijo Santa Agustín lo repite en Amor y Responsabilidad una es el el mundo es mío me pertenece y hago lo que yo quiero esto esto es lo que lleva el hombre a la discreación la distinción de la creación en la realidad exterior y en sí misma la realidad se hace un instrumento para la afirmación de mi poder la otra modalidad es el fluy el reconocimiento que yo recibo el mundo lo recibo de otros lo recibo de Dios originariamente lo recibo de la historia de mi nación lo recibo de mi familia lo recibo de la mujer con que me he casado mi libertad es dialógica vive en la relación con otras libertades otras libertades que me anteceden otras libertades que me siguen y solo la aceptación de este conjunto de relación la integración de este conjunto de relación hace que mi libertad pueda ser creativa la libertad es como es como un baile pero es un baile que no se baila solos se baila siempre con otros en la relación con otros este tema me parece dice más profundamente el sentido de la experiencia poética de el mundo se ha fracasado la iglesia no existe pero bueno de la experiencia del encuentro auténtico entre el hombre y el otro hombre en Dios renace la iglesia renace la nación renace Europa todo lo que se perdió puede ser recuperado eso es el tema del nuevo nacimiento o el tema de la resurrección eso implica la capacidad del sufrimiento la aceptación de la frustración vamos a la conclusión con donde hemos iniciado con el inicio del itinerario poético de la muerte de la madre la relación entre la muerte y la vida aceptar el sufrimiento y seguir viviendo es lo que permite que todo lo que ha pasado sea como la semilla de algo que va creciendo y va ocupando la totalidad del mundo sin la cruz sin la aceptación de la cruz no es posible una vida auténticamente humana muchas gracias muchísimas gracias profesor Bottiglione por esta exquisita participación y esta invitación a nuestra audiencia para que se pueda inscribir en este curso a continuación daré la explicación y la presentación del curso que está por comenzar compartiré mi pantalla para que podamos tener más presente cuál será el horario cuál será la dinámica y cuál será el calendario de este curso que comienza el próximo 9 de septiembre como saben a este curso lo intitulamos poesía y verdad en carol boitigua una vuelta a las sencillas cosas de siempre leo brevemente la descripción del curso carol boitigua san juan pablo segundo es célebre por sus escritos teológicos filosóficos y antropológicos sin embargo poca atención ha recibido su prolija obra literaria que abarca poesía y sobre todo teatro en este curso rescataremos y leeremos la obra literaria de boitigua bajo la luz de aquello que el papa santo tantas veces insistió en los evangelios no sólo encontramos la verdad sobre dios sino también la verdad sobre los hombres en este programa de excelencia impartido por grandes expertos en la materia exploraremos esta faceta de san juan pablo segundo que ha sido poco estudiada y divulgada entre el gran público en la literatura de boitigua encontramos un estudio profundo de la vida de los hombres de carne y hueso reflejado sobre todo en su apertura a la trascendencia y en la experiencia cotidiana del amor primero estudiaremos las influencias literarias de boitigua para posteriormente deleitarnos con una selección de poesías así como con las obras hermano de nuestro dios el taller del orfebre y esplendor de paternidad el objetivo general de este curso es dar a conocer la faceta literaria de carol boitigua entre el gran público y su intención formativa es meditar y reflexionar en torno a las condiciones antropológicas de las personas humanas a partir de las circunstancias expuestas en la obra literaria de boitigua está dirigido a profesionistas y estudiantes universitarios de todos los ámbitos especialmente de las humanidades público en general interesado en filosofía teología literatura ciencias de la familia profesores de todos los niveles educativos sacerdotes religiosas y agentes de pastoral este curso comenzará el jueves 9 de septiembre en horario de 9 a 11 de la mañana hora de México que son las 19 horas hora de Roma hora de Madrid tiene una duración de 14 semanas sumando un total de 28 horas finalizamos el 9 de diciembre del 2021 aquí también podrán ver la programación desde el curso comenzaremos el 9 de septiembre con el tema la influencia de la poesía polaca del siglo 19 y 20 en Karol Boitigua que será impartida por el profesor Rocco Butiglione posteriormente daremos paso al análisis de poesías que serán tres sesiones que estarán siendo impartidas por el profesor Ramón Díaz posteriormente tendremos una sesión intitulada introducción al teatro de Boitigua que será impartida por el profesor Alfred Bervishki posteriormente tendremos tres sesiones sobre hermano de nuestro Dios también a cargo del profesor padre Alfred Bervishki y posteriormente pasaremos al estudio del taller del orfebre aquí en la hoja dice que estas clases serán impartidas por el profesor Rodrigo Guerra por debido a su agenda y a su nuevo nombramiento no podrá acompañarnos por lo que estas sesiones serán impartidas también por el profesor Ramón Díaz y para finalizar tendremos dos sesiones en las que leeremos esplenor de paternidad que estarán a cargo del profesor Rocco Boutiglione para mayor información de este curso sigan las redes sociales del CISAP o visiten la página del CISAP www.cisap.mx CISAP se escribe C-I-S-A-V si tienen alguna duda también pueden ponerla en la caja de comentarios de esta transmisión por Facebook y ya para finalizar dejaré un breve tiempo para una pregunta que nos han hecho nuestra audiencia el padre Federico Santos nos pregunta ¿cuál es lo de estos especialistas sobre la biografía de Juan Pablo II escrita por George Weigel? quizás sería primero por el orden no sé si el profesor Boutiglione quisiera responder algo y posteriormente el profesor Alfred Bierzischke está apagado el micrófono Rocco me parece una biografía excelente quizás un poco demasiado extensa pero muy buena yo tengo algunas distensiones con George Weigel que es un gran amigo sobre cosas más recientes especialmente sobre asuntos del pontificado de Papa Francisco pero esta biografía es creo la mejor que hay muchas gracias doctor Boutiglione profesor Bierzischke yo pienso que la más la más la biografía de Carola Boutiglione es la escrita de Rocco Boutiglione en el primer capítulo del su famosísimo libro El pensiero del hombre que divene Giovanni Paolo II es realmente porque son acción biográficos messos en el contexto cultural y obviamente esta es la biografía de Carola Vojtyla de un filosofo de un intelectuale pero creo que el valor del libro de Boutiglione es no solo esposición de la filosofía de Vojtyla ma proprio attraverso este primer capítulo introductivo lo mette en el más amplio contexto de la vida de la vida de la autora y del su pueblo y lo sé esto aquí quiero dar una testimonianza el mío maestro y el amigo de Rocco Tadeusz Sticen ha portado la traducción polaca de este libro hecho del nuestro amigo Jarek Merezky a leer del Papa durante las sus vacaciones y él ha hecho algunas corredciones en el testo de Boutiglione pero era muy contento contentísimo ha dicho que no no ningún otro que me había capido así bien y esto es Rocco Butilione y esto lo he escuchado del miro maestro Tadeusz Tichen y entonces diciendo sobre las biografías a veces sí hay un volumen de 900 páginas como George Weigl porque el arte de la historiografía requiere esto que debemos raccontar año después año, año después, año después año, año después, año después año, año después, año después año, ¿no? ¿Cosa hace Rocco Butilione? ¿Está en la esencia? ¿O puede ir a la cosa medesima, a la cosa stessa, o a la persona stessa? Y así he riuscito de presentar un bel retrato de Karol Wojtyla en el horizonte de la historia de Polonia? Gracias. Otra pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo puede enriquecer nuestra fe la lectura de la literatura de Karol Wojtyla? ¿Qué elementos se destacan en ella? La pregunta puede responderla, no sé, Ramón, que no ha respondido la pregunta, y pues también el padre Virchichky y Rocco Butilione. Ya, gracias. Digo dos cosas brevemente. Primero retomo la anterior pregunta. Yo creo que en general hay muchas biografías sobre el Papa Juan Pablo II porque fue una persona pues muy querida, muy conocida, fascinante, etcétera, ¿no? Todas son importantes, son buenas, y yo creo que dependen más bien de la capacidad investigativa que tiene cada uno de sus autores. De todos modos pienso que la biografía de George Beigel es la más grande, la más imponente de todas, ¿no? Voluminosa. Tiene a favor una cosa, que él tuvo varios encuentros personales con el Papa Juan Pablo y de hecho en la biografía cita documentos que yo estoy casi seguro que el secretario de su santidad le hizo llegar para que pudiera complementar algunos de los capítulos, ¿no? Y ya, entonces por eso vale mucho la pena que no encuentra uno citadas en otras biografías. Tiene un pequeño gran inconveniente o dos quizá, pero no por el contenido de la biografía. Es una biografía que solo llega hasta el año 1997 en que fue publicada. Entonces falta una segunda parte que abarque el final del pontificado de su santidad. Yo la leí para preparar esta lección, los cinco primeros capítulos, que es toda la vida de Carol, mientras era, hasta que llegó a ser sacerdote, digámoslo así, hasta esa parte leí para preparar esta lección y me ha servido y me ha servido mucho. Y la otra, este, bueno, el otro inconveniente es que es una biografía que ya difícilmente se consigue, al menos en español. Este, creo que en inglés todavía tiene alguna impresión, pero, pero ya en español, creo que, que desde que salió en los años noventas no se ha vuelto a reeditar y yo creo que valdría la pena. Ahora, con relación a la segunda pregunta, recuerdo yo que en una ocasión le hacían esta pregunta a un pensador italiano que yo estime mucho y tuve el gusto de conocerlo brevemente. Me refiero a Luigi Giussani. Él le preguntaron un día un sacerdote qué es lo que tenía que hacer para volverse un mejor sacerdote, para cumplir a plenitud con su vocación, con las exigencias de su ministerio. Y Giussani le dijo sé verdaderamente hombre, sé verdaderamente hombre. Y aquel hombre se sintió desconcertado porque pensó que le iba a dar, pues, digámoslo así, los consejos más habituales, ¿no? Refuerza tu piedad, reza el rosario, sé fiel a la celebración de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y le llamó mucha la atención y le preguntó por qué. Y le dijo Luigi Giussani, porque si tú eres capaz de experimentar dentro de ti las exigencias, las inquietudes de tu propia humanidad, podrás comprender a todo hombre y podrás conducirlos hasta el misterio. Yo creo que algo semejante a esto podemos aplicar, salvando las comparaciones, a la poesía a la poesía de Caro Boutigua. Son poesías de un verdadero hombre o de un hombre que tuvo la autenticidad de preguntarse, de contemplar, de ser tocado e inquietado por la misma realidad en la que se encuentra, que es su propia realidad, pero que, sin embargo, viene siendo finalmente la realidad de todo hombre. el amor, la muerte, el trabajo, el sufrimiento, la vida. Si él, digamos, una de las cosas bellas que él aporta es que justamente se lo preguntó bajo tres registros muy diferentes del pensamiento, lo cual indica también la grandeza de su espíritu. Es decir, como un teólogo, al haber sido sacerdote, como un filósofo, para el cual estaba sumamente dotado con un poderoso entendimiento, pero también con la sensibilidad del poeta. Y justamente bajo ese espíritu es que hemos querido proponer este curso, de poder sondear la grandeza del poeta, no solo por la belleza que hay en la poesía, sino por la profundidad humana que va a ir emergiendo poco a poco en ella. Y que esperamos que a lo largo de las exposiciones se pueda ir revelando en las que escojamos para comentar aquí. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Algo que gusten agregar, profesor Boutiglione, padre Pietwitzki? Yo creo que lo que es central en Boutiglione es la meditación sobre el misterio de Jesucristo y la Trinidad. Y el misterio de la persona, porque el tema de la persona nace en teología para entender la unidad de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. la persona es un ser que vive en la relación con el otro. Jesús vive en la relación con el Padre y con el Espíritu y no es nada fuera de esta relación. Nosotros también somos personas y vivimos en la relación con otros, la mujer, los hijos, los amigos, y en esta relación encontramos nuestra verdad. Los otros nos dicen la verdad sobre lo que somos y los otros son diferentes y muchas veces los otros son malos o no son totalmente buenos pero en cada ser humano hay un destino grande. Cada ser humano es creado para un destino banal, sin sentido. Y el diálogo con el otro es el lugar en que descubrimos nuestra verdad y quizás podemos ayudar al otro a descubrir la verdad sobre sí mismo. Y en el diálogo nace el nosotros. Del yo pasamos a nosotros y de nosotros pasamos a la comunidad. Dios es persona, el hombre también es persona. Y en la tesis de doctorado sobre San Juan de la Cruz, eso es el tema central porque no solo Dios es persona, sino que el hombre es persona. Y como Jesús vive totalmente en el Padre, Jesús vive totalmente en el discípulo, en cada hombre y cada hombre vive en él. Y esa es la comunión de la Iglesia que es para todos que en este momento es la Iglesia visible que es pequeña pero tiene un dinamismo que llega a encontrar toda la humanidad. Y en esta historia el sufrimiento de cada hombre, los que vivieron diez mil años antes de Jesús Cristo y los de hoy encuentran su sentido y toda culpa puede ser perdonada y todo sufrimiento puede ser transformado en alegría. ¿Puede agregar algo, Padre? Sí, yo condivido estas opiniones del profesor Díaz y Rocco Butilione. Forza aggiungerei que también el tema central de Vojteva, pero esto es obvio cuando se trata de la persona y el tema de la libertad porque como nasce la comunión como nasce el dialogo de la interioridad humana de la libertad y yo cerco de explicar este tema en la mi presentación del drama El fratello de nuestro Dios cuando se trata de dos cosas de la vocación de un hombre y de encuentro con un otro y aquí me parece que el tema central de este drama es la libertad pero lo mismo podemos decir también de su filosofía la filosofía de la persona la filosofía yo diría del drama de de la libertad humana porque uno se puede cumplir como la persona pero puede también ser un hombre alienado a través de su propia libertad muchísimas gracias padre bierbicki con esta participación terminamos la sesión de hoy muchísimas gracias padre bierbicki profesor roco botiglione profesor ramón díaz por habernos acompañado en esta sesión inaugural de nuestro curso sobre carol boitigua esperamos que nuestra audiencia se haya deleitado tanto como yo lo he hecho porque creo que pocos tenemos este privilegio de tener en el mismo panel a expertos de tal calibre en la materia entonces al nombre del CISAR les agradezco mucho por su tiempo por su participación y por su paciencia nos vemos próximamente muchísimas gracias dios los bendiga de la la Gracias por ver el video.